Cynthia Cosio destrozó la cámara profesional de Jefferson, la recompensa por la bromita valió la pena. Cynthia Cosio le jugó una broma a Jefferson, pero todo era un despiste para darle un regalo. El creador de contenido hizo el anuncio a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de fans. Cynthia dice que va a dañar la cámara a su hermano. Le pidió a Jefferson que le tomara fotos mientras estaba en el gimnasio y ese fue el escenario para la broma pesada. Juan López fue el encargado de grabar la escena. Cynthia revisa las fotografías y de repente lanza la cámara al suelo y comienza a aplastarla con una pesa. Dejando a Jefferson Cosio totalmente perplejo. Aprenda a tomar fotos, dice enojada. Ella le dice que no puede enojarse después de todas las bromas que le hizo, pero él parece muy serio. Cynthia le obsequió una costosa cámara y otras cosas que superan los 100 millones. En su video, recuerda que él le arruinó el maquillaje, por lo que ríe y le dice que espera que le regale un nuevo set de maquillaje. Además de mostrarle su regalo a su hijo, y su alusión a la canción de Shakira con bizarras nena. Donde le dicen a Piqué que dejó un Ferrari por un tbingo, cantándole pasaste de un tbingo a un Ferrari. No pasó mucho tiempo para que sus seguidores comenzaran a opinar. El único que me ha dolido ver que dañen, es la mejor hermana del mundo. Qué tristeza, ustedes se aman, qué bonito, Dios los bendiga, dijeron los usuarios de las redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!